Seguimos con esta cobertura especial. Tras la votación del jueves, una lectura que no se podrá perder de vista es que se trata de una nueva oportunidad para el jefe de Estado que no puede ser desaprovechada. Se anuncia que los primeros días de enero habría un cambio de ministros, un gabinete de ancha base a la que o al que se incorporarían miembros de diversos grupos políticos. En este nuevo escenario, sin embargo, Pedro Pablo Kuczynski no es el único. Al que se le han movido las tablas, Fuerza Popular se resquebrajó. Héctor Becerril ya pidió que Kenji y sus nueve seguidores renuncien al partido. Aparece entonces un nuevo grupo. Fuerza Popular ya no sería más la mayoría que representaba. Julio Rosas ha renunciado a Alianza para el Progreso. El Frente Amplio ha quedado sumamente cuestionado. Vicky Zamora y Juan Carlos Vera con todos los detalles. No sabe cuánto ha perdido, cuánto más puede perder. Cree que ha ganado y hasta ha bailado. Quizá ha bailado sobre su propia tumba sin saberlo. Las aguas de la impredecible marea política peruana aún no están calmadas. La tempestad política de los últimos días no solo ha dejado al presidente de la República con una imagen debilitada. Su principal opositora ha sido víctima también de la impetuosa tormenta. Cerrar la votación. Han votado a favor 78, señores, favoritos. Ha sido aprobado el pedido de alcance a la presidencia de la República por causal. ¡Elus, Elus, 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 Elus. A pesar de que la vacancia presidencial no obtuvo los votos necesarios, el remesón político continúa para Pedro Pablo Kuczynski. Realizaré una profunda evaluación de estos primeros 17 meses de mandato y les anunciaré los cambios para que el 2018 no sea solo un año de mayor crecimiento, sino también un año políticamente distinto. El 2018 se iniciará con cambios ministeriales. El gabinete dirigido por Mercedes Arauz será reestructurado. Aquellos ministros que no creyeron en la inocencia del presidente y que le aconsejaron su inmediata renuncia serán removidos de sus cargos. Los acuerdos, los pactos, las alianzas serán pagadas. En algunos casos, con grupos ministeriales. No deberían esperar que pase mucho tiempo para recomponer el gabinete. Yo diría en su totalidad, dado que ha sido donde se han mostrado las más serias falencias en esta crisis que se ha pasado. El escenario es adverso para el presidente. Apenas el 18% de la población aprueba su mandato. Año y medio después de su juramentación, la atención ya no se centra en su voz, sino en la credibilidad de su palabra. Pido a la nación, a ustedes, mis más sentidas disculpas con claridad de mente y dolor de corazón si no puse empeño en explicar hasta la saciedad mi conducta profesional. Esta noche en Panorama, el escenario político que deberá enfrentar Pedro Pablo Kuczynski para concluir su gobierno. Además, el resquebrajamiento de la que se creía la más sólida de las bancadas parlamentarias, fuerza popular. Los 10 tienen que irse. ¿Por qué? Porque lamentablemente no comulgan los principios de nosotros de luchar contra la corrupción. Ha llegado el momento de que como país nos demos la oportunidad de una sincera reflexión y de abrir una verdadera nueva etapa. Reflexión, reconciliación, tengámoslo claro. Significa la reconciliación tan anunciada por el presidente, un mensaje entre líneas a todos los peruanos que anunciaría el posible indulto a Alberto Fujimori. En medio de un ambiente de fiesta, en este momento, el presidente de la República... ¡Presidente! 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 ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! La sonrisa le regresó al rostro y la alegría al cuerpo. La posibilidad de ser vacado fue grande. A última hora, sin embargo, Kenji Fujimori, ilusionado con la posibilidad del indulto a su padre, logró lo inesperado, resquebrajar la más sólida de las bancadas. Terminada la votación, algunos miembros de la bancada de fuerza popular, que raudos dejaron el hemiciclo, decidieron reunirse para tomar decisiones. No sólo habían sido derrotados, sino que también, como nunca antes, existían en sus filas 10 parlamentarios que hicieron caso omiso a las decisiones dictadas por su lideresa, Keiko Fujimori. Quisiera decir a los 10 congresistas que anoche no solamente han traicionado a la fuerza popular, sino que han traicionado al país porque han votado a favor de la impunidad y la corrupción, que tengan la decencia de no esperar que se les abra un proceso disciplinario, de que renuncien a la bancada. Están dispuestos a renunciar a su mayoría parlamentaria que a tener en sus filas a congresistas en los que no pueden confiar. La traición para ellos no es tolerable en su partido, aseguran. Orgullosa de nuestros 61 congresistas que se mantuvieron firmes en la lucha contra la corrupción. Somos fuerza popular y fuerza popular no se vende ni se negocia, porque para nosotros primero está el Perú. Keiko Fujimori ya habla de 61 y no de 71 congresistas. Bueno, ella ha dicho pues este con 61, ¿no? Pero lo dice con un nivel de desabilidad, de crecimiento drástico, poco reflexivo, que ni siquiera se ha dado un tiempo para conversar con esos 10 con los que probablemente no ha conversado antes. Ahí está el problema, pues, de ella y de Pedro Pablo Bucci, que les falta aceptar más a quienes no piensan como ellos, consultar más a las bases, no armar cúpulas, camarillas, ¿no? Tener 71 parlamentarios y 130 los lleva a ser una fuerza política que en más de una ocasión logró arrinconar al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Con sus votos lograron censurar e interpelar ministros, así como aprobar y negar facultades legislativas al Ejecutivo. Hoy, sin embargo, la balanza indica que es preferible perder 10 congresistas, incluido Kenji Fujimori, a que su lideresa pierda autoridad política. El congresista Galván tuvo algún esfuerzo por indicar que esto no significaba una ruptura. Vamos a ver si eso termina de romperse, sería una cosa muy importante para el fujimorismo porque ya perdería la mayoría de la que gozaba, ¿no? Y ya le sería un poco más difícil seguramente imponer las cosas como lo había estado haciendo. La derrota ha sido grande para Keiko Fujimori. No solo no se lograron los votos necesarios para la vacancia, sino que además fue su hermano Kenji Fujimori el que fraccionó al partido que tanto esfuerzo le ha costado construir. Mira, el fujimorismo yo creo que se estaba preparando para el escenario de perder, pero era perder una votación importante, de algo que ellos no plantearon pero sí promovieron, lo planteó el Frente Amplio. Y bueno, era perdimos pero seguimos siendo una fuerza importante, estamos intactos. Pero lo que más les duele no solo que han perdido esa votación, sino que han perdido su fortaleza e integridad de ser 70, ¿no? Y Keiko drástica, un poquito autodestructiva. Todo indica que habrá recomposiciones dentro del Parlamento. Las fricciones dentro de las bancadas provocarán reacomodos, indudablemente. Lamentar la renuncia del Pastor Rosas, pero a la vez mencionar que como Alianza para el Progreso queremos agradecerle por todo el trabajo conjunto que hemos podido realizar. La tormenta política ha sucumbido tanto al Legislativo como al Ejecutivo, que hoy debe lidiar con el tema del indulto a Alberto Fujimori. Reconciliación es la palabra que el presidente siempre ha usado para referirse al indulto. Palabra que nuevamente sonó ayer en su mensaje presidencial. Ha llegado el momento de que como país nos demos la oportunidad de una sincera reflexión y de abrir una verdadera nueva etapa. Reflexión, reconciliación. Tengámoslo claro, ningún gobierno puede hacer realidad las legítimas aspiraciones de todos los peruanos si mantenemos el ambiente polarizado y hostil en el que vivimos hoy. Tenemos que hacer realidad ese importante cambio. La pregunta es, ¿tomará el presidente finalmente una decisión frente a este tema? Sea cual sea la decisión que tome, tendrá inevitablemente repercusiones políticas. Es difícil que Kuczynski haya prometido un indulto inmediato a Alberto Fujimori si a la vez prometía a esa izquierda que se ha sacrificado por él, prometía respetar el no indulto, que es parte fundamental de la izquierda. Y no puede ofrecerle las dos cosas contradictorias a ambos. Mientras el tema se debate, existen puntos por aclarar. Primero, Pedro Pablo Kuczynski no solo necesita recomponer su gabinete, sino, sobre todo, recomponer su credibilidad. ¿Esta victoria garantiza que en los tres próximos años, tres años y medio, no haya pedido de vacancia? Pero claro que no lo garantiza, porque el presidente es absolutamente vulnerable. O sea, cada vez más es un libro abierto, sujeto a muchas investigaciones y probablemente salgan más cosas de las que ya sabemos. Como periodistas sabemos que cuando aparecen dos o tres asesorías, dos o tres denuncias, hay una asesoría más, una denuncia más, un hecho cuestionable más. Segundo, indudablemente necesitará aliados que lo ayuden a gobernar. Yo sí creo que hay la obligación, la obligación de buscar alianzas sin despechos ni de presos. Pedro Pablo Kuczynski se enfrenta aún a un panorama adverso. Se mirará en la mira de los investigadores del caso Lavallato. Investigadores para quienes no ha dicho toda la verdad. Las relaciones entre los poderes del Estado deben cambiar y deben mantenerse siempre dentro del estricto respeto por la separación de poderes. Del empoderamiento y del manejo eficiente de la política del presidente dependerá si la incertidumbre política se mantiene o no. Pero de su prolijidad sobre todo, dependerá recobrar la confianza perdida. En estos días muy difíciles he aprendido más que en muchos otros momentos de mi vida. He aprendido sobre mí y sobre mis errores, errores que no repetiré. Peruanos, la confianza que han vuelto a depositar en mí no será defraudada. En esta tormenta política, las inquietantes aguas aún no han sido dominadas. El gobierno debe tejer cautelosamente cada una de sus decisiones y de las estrategias a tomar. El presidente deberá cumplir con las promesas que ha hecho en su presentación en el Congreso de que se va a allanar a todas las investigaciones y claramente eso le va a distraer de las principales responsabilidades de liderar el país. Yo creo un decir que se allana a las investigaciones y mientras se allana a las investigaciones que tendrán más protagonismo su primer ministro, aunque no lo en clase, y su gabinete. Mientras él da una suerte de paso al costado. No digo renuncia, sino un papel más discreto, asumiendo que tiene muchos cargos que responder y que ha hecho cosas que él mismo admite que no debió hacer. ¿Pero quién sería ese protagonista? Bueno, la premier, ¿no? O quien la reemplace si cabe ser reemplazada. Es la oportunidad del renacer político de Pedro Pablo Kuczynski, el presidente del que pronto conoceremos cuáles fueron sus pactos políticos en nombre de la democracia. Han votado a favor 78 señores para el fin. Porque el pueblo ni olvida ni perdona. Efectivamente, tal como lo ha dicho el presidente, quien ha sostenido también que el 2018 no solo será un año de crecimiento, según un mensaje a la nación, sino que también será un año políticamente distinto, marcado por la reconciliación y la reflexión, según sus propias palabras. Está claro que han surgido, pues, o se han fortalecido algunas alianzas. Está pendiente, por un lado, lo del indulto, pero también el agradecimiento, entre comillas, a Alianza para el Progreso. Un rumor a voces en el Congreso es que el partido de César Acuña habría pedido el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Hasta se vocea el nombre, que es el de Gloria Montenegro. Cuidado, presidente, mucho cuidado con el MIDIS, ¿no? Y vinculándolo con un grupo movimiento ya de por sí muy proclive al clientelismo político. Mucho ojo con eso. Ahora sí, hacemos una brevísima pausa en el programa. No se muevan más adelante los nuevos documentos de la empresa de Pedro Pablo Kuczynski que se dieron a conocer en la Comisión Lavallato. Ya regresamos con el tema. Estos son los documentos que aún esperan explicación y que ocasionaron una escalada de tensión en ese complicado día. Se había convocado a los miembros de la Comisión Lavallato a una reunión de emergencia que terminó en el acalorado enfrentamiento entre varios congresistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!